Buenas, mi nombre es César Calderón y estoy postulando junto a Juan Pablo, EFIO y a Santiago Reina para ser parte de la Junta Vecinal en el sector 8C. Nosotros somos la lista número uno. Primero quería comentarles que hemos creado una cuenta de correo electrónico para poder comunicarnos con ustedes. En ese sentido les pediría que nos vayan escribiendo. Nuestra cuenta es 8CJuntavecinal.com Queremos hacer reuniones con vecinos estratégicos que nos puedan ayudar a formar un mejor plan para esto canalizarlo hacia la municipalidad y poder tener un plan de acción muy claro. Entonces los invito a votar este 8 de octubre. Pueden votar de manera electrónica o pueden venir al Palacio Municipal con su DNI. Tienen que votar por la lista número uno. Así que espero que seamos parte del mismo equipo y nos vemos pronto. ¡Gracias!